Y es un personaje imposible en el sentido que es un libro que tiene todo el formato de los libros románticos del siglo XIX, en donde el héroe o el protagonista es un personaje solitario, sensible, imposible, como tantos héroes como el Werther de Goethe, por ejemplo, si vamos más lejos. También en Argentina se habló, todos los románticos de este continente querían hablar un poco de eso y Esteban Echeverría escribió La Cautiva, por ejemplo, también en Argentina. Y acá Magariño Cervantes y Berro, todos escribían sobre esos temas, sobre la desaparición de los indios o sobre la mezcla de los indios con los españoles. Era un tema que estaba candente. Se lo acusa mucho Zorrilla de escribir un poema romántico cuando ya el romanticismo está terminando. Que es verdad, el romanticismo está terminando, porque en esos momentos empieza Rubén Darío a publicar y ya empieza a asentar las bases del modernismo, que es la etapa que sigue al romanticismo. Pero bueno, eso es lo que hizo Zorrilla de San Martín, eso es lo que se celebra en 130 años. Y creo que es interesante leer de nuevo el tabaré, primero porque es un poema precioso. Segundo, porque hay un detalle de la naturaleza del interior de nuestro país con un glosario al final que es muy iluminador porque te dice cada planta, cada hoja, cada bicho, cada cosa de esas que los que somos montedianos o muy urbanos no sabemos y él te dice cada cosa que es como es. Y la naturaleza también era protagonista en las obras de los escritores románticos. Era muy importante, no sé si la naturaleza no es más importante que el mismo tabaré en el poema porque está todo el tiempo la naturaleza presente, la naturaleza que visualiza Zorrilla. Y Zorrilla que fue un individuo complicado en este sentido, él tenía un año y medio cuando muere la madre, cuando cumple nueve años el padre medio aterrorizado por el anticatolicismo que había en este país lo manda a pupir a un colegio en Santa Fe, en Argentina, desde chiquito. O sea, la madre muere cuando es chiquito, también es chiquito cuando se va de lejitos y crece como solo. Después lo mandan a estudiar en Santiago de Chile, donde se recibe de abogado y todo lo demás. Después, claro, viene acá y le atraían tanto las letras como la acción pública. Y llega a ser diputado, funda el diario El Bien Público de los cristianos, de los católicos. Tiene una actividad muy importante política. Tiene un montón de hijos y un montón de nietos. Una de ellas, bueno, china, pero en cantidad. Y es una figura que, bueno, se ha discutido mucho el valor del tabaré. Se lo ha denostado mucho y se lo ha encumbrado mucho en otras épocas. Y me pareció que era interesante reflotarlo ahora para pensar. Entonces, a mí me interesan esas cosas, ¿viste? De nuestros orígenes y de nuestros mitos fundacionales. O sea, ¿de dónde salimos? ¿Cómo somos como somos? ¿De cuántas cosas nos estamos olvidando y por qué nos olvidamos del camino que siguieron quienes estuvieron antes que nosotros para que nosotros llegáramos a estar hoy acá en este país o en esta región o en este continente? Y creo que la literatura, como cualquier manifestación del arte, tiene mucho para aportar. Que no se debe despreciar lo pasado porque se lo desprecian. Ah, eso es viejo, ese libro no, eso es antiguo, eso es aburrido. Ahora las cosas son más rápidas, más livianas, más instantáneas, más frívolas, más superficiales. No, yo creo que para conocerse siempre tenemos que volver a las raíces, ¿verdad? Y que es importante, ya sea la prensa, ya sea los escritores, ya sea la música, ya sea la pintura, ya sea cualquier manifestación de arte, tenemos que estar atentos porque es la forma de entender cómo se fundó este país y eso que te decía hoy, ¿por qué somos como somos? ¿No?